5 plus, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de youtube, como estas? espero que te encuentres muy bien y bueno pues te traigo aqui este sorprendente desempaquetado, el unboxing del moto z3 place y una bocina, un moto mod que viene acompañando a este móvil y bueno pues vamos a comenzar primero con el desempaquetado, el unboxing de este terminal, de este móvil de Lenovo Motorola como puedes ver viene en un elegante color rojizo donde resaltan las palabras y el logo de Motorola en color plateado la textura es así como aterciopelada y podemos ver ahí una banda de color así como de fibra de carbono le da la apariencia y bueno pues vamos a llamar a nuestra amiga la navaja que nos va a ayudar a abrir esta caja y bueno pues ya estamos aquí abriéndola, esta se abre de lado, no se abre como las demás de frente sino esta es simplemente recorriendo esta pequeña cajita que viene dentro de la tapa y podemos ver ahí una cubierta de papel donde simplemente dice hello moto y de ahí pues esta es la portada del móvil, bastante elegante, una presentación bastante minimalista me gustó esta forma de presentar el móvil y bueno una vez que ir removiendo este papel nos vamos a tener acceso al móvil donde viene un sticker en el cual resaltan los highlights de este terminal del Moto Z3 Play como es una batería de 3000 mAh Turbo Power, una pantalla de 6 pulgadas Max Vision de 1080p Full HD Plus OLED una doble cámara de 12 más 5 megapíxeles, un procesador octa-core de 6 GB y un almacenamiento pues hay de dos sopas de 64 y de 128 GB y compatible totalmente con todos los Moto Mods en la parte trasera como puedes ver es de cristal y vienen ahí los contactos magnéticos para conectar un Moto Mod de este lado puedes apreciar el sensor de huellas dactilares, el botón de volumen más, volumen menos y del otro lado a la izquierda del terminal pues vas a encontrar el botón de encendido en la parte inferior vamos a encontrar el conector USB tipo C y bueno que más tenemos aquí en la caja tenemos aquí el cable como te decía es un cable USB tipo C aquí totalmente enrollado y tenemos aquí también un cargador bueno más bien un adaptador para los audífonos ya que como sabes este móvil no tiene el jack de audífonos normal así que nos proveen de un adaptador en el cual vamos a conectarlo al puerto USB tipo C para poder conectar nuestros audífonos alámbricos aunque es totalmente compatible con los de Bluetooth y bueno pues que más tenemos por acá vamos a llamar a nuestra amiga la tijera para que cortemos aquí esta bolsita y bueno pues vamos aquí a sacar este adaptador para que lo veas de cerca y bueno viene ahí una como una especie de liga con la cual vamos a poder atar este cable y no ande suelto como puedes ver de un lado viene el conector USB tipo C y del otro lado viene el jack para conectar nuestros audífonos bueno aquí estoy acomodando esta pequeña liga y listo pues ya está ahí así es como se vería y ahí te muestro en este acercamiento el adaptador eso es lo que trae nuestro móvil y que más tenemos por acá aparte de estas dos piezas pues tenemos aquí un cargador de carga rápida valga la redundancia como puedes ver ahí dice Motorola Turbo Power este adaptador tiene 3 voltajes 5 volts a 3 amperes 9 volts a 1.6 amperes o 12 volts a 1.2 amperes esos son los voltajes que trae este adaptador de viaje como le llaman muchos es un adaptador de carga rápida y bueno pues aquí eso es todo lo que trae en el paquete el móvil y sus accesorios y bueno pues que más tenemos aquí como puedes ver abajo del móvil tenemos aquí un pequeño cartoncito vamos a poner a un lado este móvil vamos a ponerlo aquí y bueno que más tenemos aquí seguramente aquí vienen los manuales instructivos cosas para leer y que si te recomiendo que lo leas para que conozcas más del móvil y también viene aquí una llave o que es la herramienta para poder extraer la charola para insertar una memoria micro SD y una nano SIM y bueno pues te recomiendo que leas todos estos manuales instructivos que realmente pues no son muchos no es muy amplia la información es de fácil lectura y bueno pues vamos a pasar a este otro desempaquetado que ahí va llegando que es un Moto Mod y es una bocina de la marca JBL totalmente compatible para este terminal el Motorola Moto Z3 Play ahí podemos ver los highlights de esta bocina y viene ahí bueno pues vamos a desempaquetarla esta bocina cabe mencionar que es a prueba de salpicaduras tiene un sonido JBL de alta calidad no necesita el emparejamiento y bueno pues aquí en el instructivo pues nos aseguran 10 horas de la batería esta bocina se carga de manera independiente no depende de la batería del móvil por si tienes las dudas de que se me vaya a descargar mi móvil por andar conectando esta bocina no esta bocina tiene su propia batería totalmente independiente incluso una patita para que tú pongas tu móvil por si estás en tu trabajo en la escuela en tu casa y quieres ver esa película esa serie pues con esta bocina puedes conectarlo y bueno pues aquí ya tenemos el móvil ya ya lo prendimos incluso ya lo configuramos porque habría que ponerlo a configurar y bueno rápidamente te voy a mostrar el almacenamiento de este móvil como puedes ver tenemos ahí el 13% ocupado o utilizado de un almacenaje de nada más ni nada menos 128 gigas ahí viene y que más tenemos aquí te voy a mostrar el sistema operativo que es el Android Oreo que aquí viene en esta ocasión una pequeña galleta con un androide y bueno pues ya sabes una vez que presionas el icono de la galleta pues va a aparecer este extraño androide un pulpo androide que pues nada más es una animación y bueno pues vamos a salirnos de aquí y vamos a conectar nuestra bocina para que escuchemos que tal se oye que tal es la calidad de audio que como te digo pues es mejor escucharlo en vivo que a través de un video y bueno pues aquí simplemente emparejas la bocina no necesitas hacer nada más se siente luego luego la atracción magnética y listo una vez que ya se emparejó tienes que te recomiendo que descargues esta aplicación que es propia de la bocina con la cual vamos a poder ajustar o configurar un ecualizador aquí lo estoy descargando como puedes ver y una vez que ya lo descargamos nos va a aparecer este ecualizador en el cual podemos activarlo y seleccionar que tipo de ecualización queremos si es normal rock jazz pop vocal o metal bueno esas son las que tenemos esas opciones tenemos ya seleccionarás la que más prefieras y bueno pues te voy a dejar una pequeña muestra y así suena como te digo otra vez más vale escucharlo en vivo que a través de un video choco 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 Y bueno pues si te gustó este desempaquetado Este unboxing de este terminal del Moto Z3 Play Con el Moto Mod de la bocina Pues dale un super poderoso y un buen like a este video Ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal Si no estás suscrito pues te esperas amigo Suscríbete a mi canal Ya hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo video Por cierto te invito a que me visites en las redes sociales Donde normalmente te estoy compartiendo wallpapers, aplicaciones que se vuelven gratis Algunas más que me encuentro en el camino Y pues también te invito a que me visites en Instagram Donde estoy compartiendo fotografías, imágenes Que espero sean de tu agrado Que tengas un excelente día Nos vemos a la próxima Chao